Así es, ya comenzamos desde ya con este segmento tan esperado y sobre todo el día de hoy acompañada de Rafael, el segmento de la farándula del entretenimiento de aquí del superpoder porque viene picante, viene picante. No tan picante porque tú sabes que ya hay que acabar. Gracias a todos ustedes que están en sintonía disfrutando del superpoder y por supuesto de Superfarándula que llega a todos ustedes a través de Supercanal y Supercanal Caribe para la parte internacional. Bueno, sin más preámbulos, te vi muy fabulosa en el After Party de Premios Soberanos 2019. 2019. Y hablando de Premios Soberanos en la pasada entrega que fue el día martes 19 del mes en curso, pues Frédéric Martínez del Pachá se sintió molesto y le dio declaraciones a la prensa de que el próximo año no asistirá a dichos galardones que organiza la Asociación de Arte Acroarte porque el premio de él y un premio de mucha importancia, acuérdate que el martes lo dijimos aquí que iba a ganar. Sí, exacto. Y dijimos que íbamos a hablar hoy de los ganadores. Así es, entonces acertamos casi en el 75% y decir que él se sintió molesto porque el premio, él ganó, míralo ahí donde tenemos la imagen, gracias a Dios, donde él dijo de que no iba a asistir a los próximos premios soberanos porque es una falta de respeto y un abuso con relación a un programa tan importante, un renglón de gran importancia como lo es Programa Semanal de Variedades. Y yo estoy, primera vez que estoy de acuerdo con el Pachá. Creo que él tiene toda la razón en un 100% porque Adens es una falta de respeto, una figura como el Pachá, independientemente de todos sus atrevimientos, sus jocosidades que él hace, un programa de la talla que compite con Hochi Santos, con Más Roberto, con Sábado Extraordinario y son los programas que tenemos aquí en el país y él es una figura internacional también porque trabaja para cadenas internacionales, que se entregue un programa o un premio en diferido. Nadie lo vio, entonces esos premios en diferido lo vinieron presentando, el público que se quedó en su casa lo vio casi a la una de la mañana. Así es, hubo mucho descontento realmente en estos premios y eso no es un secreto para nadie, en muchos sentidos. Así es, según Alberto Sallas, quien fue el productor de Premio Soberano 2019, él dice que llenó las expectativas, lo que se esperaba. Yo no estoy de acuerdo con él, yo en sí, desde mi punto de vista, de un 10 le doy un 6. Le doy un 6 porque quien salvó la producción de Premio Soberano fue la conductora Milagros Germán, en un punto, porque hubo un momento donde ella habló demasiado, se vio muy guionada, los textos eran demasiado largos, muy extensos. Y eso es algo que se debe hacer bien limpio, pero muy corto, porque es bastante largo, bastante extenso, son muchos participantes, son muchas premiaciones. 48 categorías. Entonces, de verdad que la producción, yo haciendo una comparación con la del 2018 y esta del 2019, me quedo con la del 2018, sí, para mí. Pero ahora te digo algo. A nivel, sí, háblame. Ay, ¿por qué tú dices que no? La elegancia que le dio Guillermo Cordero el año 2018 a este opening, a esta escenografía, fue mucho mejor que la que le dio Aidita Selma este año, por favor. Pero háblame del vestuario. Se cayó ahí el vestuario. Bueno, que se cayó la producción así. Mira, yo respeto tu opinión, yo respeto la opinión, pero para mí, con relación a rating, sí aumentaron con relación a esto, pero la producción fue muy larga, el premio fue demasiado largo, la ceremonia, hubo un pre-show a las 6 de la tarde, después de la alfombra roja y luego la entrega de los premios en el ceremonial, donde para mí la parte más importante de la diva fue cuando salió en el opening bailando la parte urbana, pero algo que fue, que yo lo vi que quedó muy vacío, si eran 35 años, Adens, de los premios soberanos aquí en República Dominicana. No se destacó eso. No se destacó la historia de los premios, se pasaron mucho en la parte urbana, debieron de pasar en VTR los videos, aunque según las informaciones que tenemos, está prohibido que ellos presentaran imágenes cuando se llamaban premios Casandra, y eso es una realidad porque hubo un problema legal con los hijos. Sí, se cambió el cambio de la razón. Pero no utilizar la imagen de Casandra Damirón y sí utilizar los artistas que sí participaron. Que formaron parte de la historia de esos premios. Exactamente, la producción como tal en sí, de verdad. Y siguiendo con más de premios soberanos, figuras que brillaron por su ausencia en esta entrega número 35, Brenda Sánchez, quien no estaba nominada, tuve la oportunidad de hablar con ella esta mañana y me dijo que al día de hoy ella no había visto todavía la invitación de ella, pero es una falta de respeto. Eso es lo que yo hablo. Hubo mucho descontento por esas fallas que considero que muchas personas que han marcado aquí el medio artístico no fueron invitadas y otras que no necesitaban estar, estaban. Así es, como Brenda, que ella es la directora del Gran Teatro del Cibao, no debió de llegarle la invitación tarde, a Fefita le llegó fue el pasado viernes y según informaciones que adquirí de varias personas desde Santiago, a las figuras de Santiago siempre le llegan las invitaciones tarde y de las figuras que brillaron por su ausencia, tanto nominados como no nominados, porque Brenda no estaba nominada, brilló por su ausencia. Eddie Herrera, quien estaba nominado, también brilló por su ausencia. El secreto, el famoso Iberón, brilló por su ausencia. Gabriel, que estaba nominado, también brilló por su ausencia. ¿Y se siguieron robando las invitaciones o no? Clarissa Molina, quien ganó como presentadora destacada en El extranjero, que aquí lo comentamos, también brilló por su ausencia. Y muchas sillas vacías habían ahí porque, según las informaciones que tenemos, era que estaban reservadas para algunos funcionarios. ¡Qué fuerte! Y también brillaron por su ausencia. Ah, miren lo que brillaron. María Cela Álvarez, que en el día de anoche estuve viendo el programa de ella. Ella dijo, porque según como lo que ella explicó, era que ella quería ganar como programa de variedades, diario de variedades. No, como presentadora, porque se lo dedicó a todo su equipo de trabajo. Ella se quedó en su casa. Y años tras años, yo le pido a Croarte que vayan mejorando con relación a esto, porque es el único premio que tenemos nosotros los dominicanos a nivel de la clase artística. Pero mientras ellos sigan así, vendiendo los premios, según los rumores, porque según lo que se comentó, Antony Santos asistió porque compró el gran soberano. Esto es lo que se comenta. Lo que dicen muchos rumores en los pasillos faranduleros. Y yo no... Él lo compró. No, yo lo dejo en el aire, que el público opine. Ah, me dice el camarógrafo que es verdad. Él no va. Señores, llegamos al final de nuestro segmento. Gracias a todos ustedes por estar en Sintonía disfrutando del superpotente.